Creo que ahí va a mejorar un chiquitín más Bueno, vamos a seguir Espero que se le mejore un cachito ¿En cuál lo quieres? No importa, en las dos Cállate, ya sumé No puede ser Esta no tiene llenadera Hay que soplarlo Está saliendo de prisión, mi amor Muchas gracias a todas Y es hora de que se vayan Como dice el dicho, se largan a trabajar Porque no voy a perder ni mi virginidad Ni el permiso de vender licor por ustedes, perras Empaquen y salgan Evacuando Oye, ¿lo haces muy seguido? ¿Qué cosa? Este show Sí, sí, las chicas me quieren mucho Normalmente no dejan que cante una chica En sus shows Pero siempre les ha gustado mi voz Y me rogaban que cantara De verdad es un honor Ser una de las chicas gay ¿Son muy fejas de verdad? Ah, no No Las improviso con cinta adhesiva Ah, ¿solo están adheridas? Ajá ¿Me dejas quitarte una? Ah, sí, claro Lo que hacen es increíble Ah, sí, pude Sí, ya es tuya Déjame ponerla por aquí Ok ¿Por qué te tapas el ojo? Ay, porque ya no tengo mi saca postiza puesta No, no, no Esto era para poder ver tu cara Sí Eso es Hola, verga Manía de conocerse Tu amigo fue quien me trajo Pero me da gusto ¿Quién vi tu trago? Ah, es que tengo que cambiarme Y tengo pintura en el cabello Ah, sí, ¿no es tu cabello? No, no Mi cabello es como de tu color Pero me Lo pinto con este Maquillaje Me encantaría verte sin todo eso Hola, verga Sí, ok Bien Sí Si quieres esperar Me tomo algo contigo Ya Perra, ¿quieres bajar del escenario Y ayudarme a cerrar este bar, por favor? No me hables así Con esa peluca de niño en recreo Ay, pobrecita Al menos yo no tengo que esperar A mis clientes en la calle, babosa Disculpe Señor May, me importaría Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Ay, una cancioncita nada más Ya, deja en paz a ese pobre hombre Le mostré la mía Muéstrame la suya Sube Ya se quino las tetas, linda Dígale que no, señor Hora de presumir Nada más porque tú ya Ya cantaste, ¿no? Ay, es un amor Gracias Él vino a ver a Ali No a ti, facilota Ay, qué Qué linda está ¿Verdad? Le puse cosita Y ligera ¿Tú se las hiciste? Sí Yo solita ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero el micrófono? Ay, qué fuerte ¿Qué quieres que toque? Lo que sea Solo míreme mientras toca Ay, no Mátenme, por favor Déjame ver ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¿Lista? A mí yo lo estaría. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, pero se cierro toda la noche. ¿Te puedo preguntar algo personal? Claro. ¿Escribes canciones o qué? Yo no canto mis canciones. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué nena quiere oír? Yo no, no me siento cómoda. ¿Por qué no te sientes cómoda? Porque casi todas las personas con las que he tenido contacto en la industria de la música me han dicho que tengo la nariz enorme y que no voy a triunfar. ¿Tienes la nariz enorme? Sí. ¿Tienes la nariz hermosa? ¿Me estás modelando la nariz? Sí. No hace falta la nariz. ¡Ay, por favor! ¡Ay, la chucha! Sí, eres un mentira. ¿Te toca la nariz? ¿Qué pasa? A ver, déjame tocarla. ¿Qué? Qué sorduda. Ay, claro. No, yo no lo creo. Mi nariz no me ha dado mucha suerte. Podría tener un éxito musical si no fuera por mi nariz. Yo también Me opero en la nariz también de un éxito musical Pero me falta saber cantar Y operarme en la nariz Y tener un buen cuerpo Y todo lo de va No, no es una estupidez Porque vas a las productoras y está lleno de malditos machos Y se te quedan viendo Mientras oyen el disco y dicen Ay, que bien suenas, pero oye, no eres tan linda Mira, yo tenía algo de niño Nací con un problema de oído No oía Y acabé siendo cantante Oye Hay talento en todas partes Todo el mundo es talentoso Te apuesto que todos en este bar son talentosos